El Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Acas quedó el temor, la duda y la poca fe, hágamos ya realidad un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección, Él está aquí. Está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección, Él está aquí. Su espíritu nos mueve para amar. Tú nos reúnes, Señor, en torno al cáliz y al paz. Y nos invitas a hacer la luz del mundo y la azar. Donde haya odio y dolor, haremos presente tu paz. En cada gesto de amor, María mal estará. Somos testigos de la resurrección, Él está aquí. Está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección, Él está aquí. Su espíritu nos mueve para amar. clases de la resurrección, Él está aquí. Gracias por ver el video.